Bienvenido al módulo 4 de nuestras sesiones de capacitación sobre comunicación de riesgos. En esta capacitación, hablaremos del ácido parasético, como químico de desinfección. Este material se produjo con el número de subvención SH-05046-SH8 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Occupational Safety and Health Administration, OSHA, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. No refleja necesariamente las visiones o las políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y la mención de marcas comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es exactamente el ácido parasético? El ácido parasético es un desinfectante que se usa en las industrias alimentarias y de atención de salud. Las soluciones de ácido parasético suelen constar de una mezcla de ácido parasético, ácido acético y peróxido de hidrógeno en varias concentraciones. Aunque las concentraciones varían según el fabricante del producto, la forma concentrada de PAA nunca debe superar el 40% de la solución debido a problemas de estabilidad. El ácido parasético es un agente oxidante inestable. ¿Qué significa? Cuando un químico se clasifica como agente oxidante, puede penetrar la superficie de bacterias y virus, haciéndonos no viables. Se trata de un agente oxidante fuerte, más fuerte que el cloro o el clorodióxido. El PAA es un desinfectante atractivo porque al descomponerse, se convierte nuevamente en agua, oxígeno y dióxido de carbono, por lo que no deja rastros de químicos en los alimentos. El ácido parasético se usa en muchas aplicaciones diferentes, según la industria en la que se use. En hospitales, el ácido parasético se usa para desinfectar químicamente equipos y superficies, como los tubos de caucho y los catéteres, los endoscopios, las máquinas de diálisis para riñones y los instrumentos quirúrgicos. En las cervecerías, el ácido parasético se usa para desinfectar el área de embotellado y en técnicas de limpieza en el lugar Clean in Place, CIP. Este es un ejemplo de un envase de PAA que se usa en ese proceso de desinfección. El químico luego se bombea a través de la planta hasta la ubicación de uso desde esta ubicación de almacenamiento central. En el procesamiento de alimentos, el ácido parasético se aplica a productos alimentarios en una variedad de métodos. Barras de rociado que rocían una solución diluida de PAA en la superficie del alimento a lo largo de la banda transportadora o dentro de un gabinete de reprocesamiento en línea. Online Reprocessing, ORL. Tanques de inmersión a lo largo del recorrido de una banda transportadora que permite que los productos alimentarios se sumerjan completamente en una solución de PAA o tanques de enfriamiento donde el producto alimentario se empapa en una solución de PAA durante un periodo extendido. En esta imagen, se muestra un ejemplo de tanque de inmersión para pollos a medida que se transporta en bandas transportadoras. Aquí está completamente sumergido en una solución diluida de PAA que cubre la superficie de la proteína. En esta imagen, una solución diluida de ácido parasético se rocía en el pollo con barras de rociado que están colocadas sobre las bandas transportadoras. También se usa como microvisida en la industria láctea, vitivinícola y cervecera para limpiar tanques, bombas, conductos y filtros en concentraciones diluidas. Las mezclas de PAA no son corrosivas con el acero inoxidable. Su empleador debe informarle las ubicaciones donde se usará el PAA y la concentración de PAA que se aplica en cada ubicación. Las tuberías que bombean el PAA en la ubicación de uso deben estar etiquetadas con la identidad del producto que se bombea. ¿Cuáles son los posibles riesgos para la salud relacionados con la exposición al PAA? Aunque el PAA no es corrosivo al acero inoxidable, es altamente corrosivo e irritante para la piel y los ojos. Según la concentración de PAA en el aire, respirarlo puede relacionarse con irritación en nariz y garganta. Irritación en los pulmones que provoca tos o dificultad para respirar y en algunos casos de exposición muy alta, hay posibilidad de que se desarrolle edema pulmonar. El edema pulmonar es una afección que implica la acumulación de líquido en los pulmones. El edema pulmonar que se manifiesta de manera repentina, agudo, es una emergencia médica. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, menor tolerancia al ejercicio y dolor de pecho. Si experimenta algunos de estos síntomas o si tiene preguntas sobre su exposición a este químico, asegúrese de hablar con un supervisor. Donde debería buscar más información sobre el PAA puede comenzar leyendo la etiqueta en el envase usado para almacenar la forma no diluida del químico. En el caso de PAA, puede ser un contenedor, un tanque e incluso un recipiente pequeño de plástico. En esta diapositiva, se muestran dos maneras diferentes en que la forma concentrada de PAA entra en una planta y luego se bombea en tuberías o mangueras, generalmente diluidas con agua. También puede pedir leer la hoja de seguridad de datos para el químico que se usa. Puede ver imágenes grandes en las etiquetas del recipiente o en la hoja de datos de seguridad. Estos diseños rojos con forma de rombo, con imágenes en su interior, se llaman pictogramas. Hay varias cosas realmente importantes que debes saber sobre el ácido peracético. Para comenzar, la mayoría de las veces, el PAA ingresa en una planta de forma concentrada o no diluida en un tanque, contenedor, barril u otro tipo de recipiente. Cuando está dentro de la planta, el agua se agrega a la mezcla y la concentración de PAA se reduce. Su supervisor debe explicarle cómo ingresa el químico a la planta, cómo se distribuye para usar y cómo se relaciona con sus exposiciones. Por ejemplo, en forma concentrada, el ácido peracético reacciona agresivamente con metales suaves como el hierro, el cobre, el zinc y el latón. Es importante saber si mueve o transporta contenedores o recipientes del químico en su forma concentrada. ¿No sabe si está manipulado PAA en forma concentrada? Debe preguntarle al supervisor qué concentración de PAA manipulará. ¿Tendrá en contacto o trabajará? Asegúrese de que el acero inoxidable sea el único metal que entre en contacto con el PAA sin diluir. Luego, si tiene una posible exposición al ácido peracético o si trabaja en una ubicación donde sufre irritación por el uso del químico, pídale al supervisor o al gerente de seguridad y salud el equipo de protección personal o equipo de protección personal para evitar el contacto con la piel o la mucosa, como los ojos. Esto puede incluir que le proporcionen guantes, anteojos, un protector para el rostro o un respirador. ¿Cómo sabe qué equipo de protección personal elegir? La sección del equipo de protección personal se determina durante la evaluación de riesgos del equipo de protección personal que el empleador lleva a cabo para cada tarea en una planta. La información sobre qué tipo de equipo de protección personal es adecuado también se puede determinar leyendo la hoja de datos de seguridad del producto. 5. Recomendamos usar guantes de caucho o neopreno para protegerse contra el ácido peracético. Hay varias cosas realmente importantes que debes saber sobre el ácido peracético. Para comenzar, la mayoría de las veces, el PAA ingresa en una planta de forma concentrada o no diluida en un tanque, contenedor, barril u otro tipo de recipiente. Cuando está dentro de la planta, el agua se agrega a la mezcla y la concentración de PAA se reduce. Su supervisor debe explicarle cómo ingresa el químico a la planta, cómo se distribuye para usar y cómo se relaciona con sus exposiciones. Por ejemplo, en forma concentrada, el ácido peracético reacciona agresivamente con metales suaves como el hierro, el cobre, el zinc y el latón. Es importante saber si mueve o transporta contenedores o recipientes del químico en su forma concentrada. ¿No sabe si está manipulado PAA en forma concentrada? Debe preguntarle al supervisor qué concentración de PAA manipulará, tendrá en contacto o trabajará. Asegúrese de que el acero inoxidable sea el único metal que entre en contacto con el PAA sin diluir. Luego, si tiene una posible exposición al ácido peracético o si trabaja en una ubicación donde sufre irritación por el uso del químico, pídale al supervisor o al gerente de seguridad y salud el equipo de protección personal o equipo de protección personal para evitar el contacto con la piel o la mucosa, como los ojos. Esto puede incluir que le proporcionen guantes, anteojos, un protector para el rostro o un respirador. ¿Cómo sabe qué equipo de protección personal elegir? La sección del equipo de protección personal se determina durante la evaluación de riesgos del equipo de protección personal que el empleador lleva a cabo para cada tarea en una planta. La información sobre qué tipo de equipo de protección personal es adecuado. También se puede determinar leyendo la hoja de datos de seguridad del producto. Recomendamos usar guantes de caucho o neopreno para protegerse contra el ácido peracético. Especialmente cuando trabaje con la forma no diluida del PAA, asegúrese de saber dónde hay instalaciones para lavarse los ojos o darse una ducha de emergencia. Puede ser fundamental en caso de salpicadura o derrame. Cuando manipule PAA, asegúrese de almacenar siempre la forma sin diluir en su recipiente original en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa. Los recipientes que almacenan formas concentradas del PAA deben estar equipados con dispositivos de liberación de presión. Si nota alguna degradación del recipiente que se usa para almacenar el PAA, alerte de inmediato a su supervisor. Finalmente, si experimenta síntomas de malestar mientras trabaja con PAA o cerca de éste, notifique de inmediato a su supervisor o representante de los empleados. Es su derecho trabajar en un ambiente libre de riesgos reconocidos y está protegido por la OSHA para informar inquietudes relacionadas con la salud y la seguridad. Agradecimiento especial por los servicios de traducción proporcionados por The Translation Station, Inc. Language Solutions Made Simple